y entonamos un último canto dice este precioso canto dice eres polvo nada más ¿se lo sabe? muy bien, cántalo conmigo ¿dónde puedes ir? ¿dónde puedes estar? ¿dónde quieres que tú vayas? todo contigo es mentira, tú es perdona que la vida quitará nada tienes, nada soy yo eres polvo y nada más ahora sí cante conmigo, diga eres polvo y nada más a ver, reloj, volú, vete conmigo eres polvo y nada más nada tienes, nada es tuyo eres polvo y nada más nada tienes, nada es tuyo eres polvo y nada más ¿alguien puede nacir a mí? ahora son los que dicen aleluya la Biblia dice de que el polvo y nada más no pienses en escapar de la ira del Señor profesorías que se han cumplido atrás por cumplir un diluvio no vendrá un diluvio no vendrá puede acercar con su ciudad quemará tu curvo y alma si no buscas al cielo eres polvo y nada más ahora sí cante conmigo, diga eres polvo y nada más Ahora sí, hermanos músicos Escuchemos al público, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Muy bien A ver el público A ver los valientes, digan gloria a Dios Los valientes es un grito de júbilo Ahora sí, vamos cantando conmigo, digan Eres polvo y nada A ver, dale volumen, digan conmigo Eres polvo y nada A ver, dale volumen, digan Nada tienes, nada es tuyo A ver, la última vez Ahora las dos manos arriba de la cabeza Sí, mire, habla viendo Ahora sí, vamos cantando conmigo, digan Eres polvo y nada Diga Eres polvo y nada No tienes, nada es tuyo Arriba esa música, mis hermanos En este mundo nada tenemos Cuando te mueres, no te llevas Sí, Señor Amén Eres polvo y nada No, 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 no ¿Comieron o no comieron? Sí, comieron A ver, ¿cuántos comieron? Todos comimos Así que hay fuerza para cantar Amén Diga conmigo Diga conmigo Eres polvo Eres polvo Nada tienes Eres polvo y nada más Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo